El mandatario de la República, Juan Orlando Hernández, anunció este día que autoridades y empleados de las diferentes secretarías del Estado perderán su discrecionalidad y tendrán que comenzar a dar cuenta de lo que hacen en su horario de trabajo. Se trata entonces de evitar, entre otras cosas, la discrecionalidad de los funcionarios. ¿Cómo se logra eso? Con plataformas. La Secretaría de Seguridad adquirió una plataforma que es un conjunto de buenas prácticas mundiales y eso lo queremos para las otras secretarías. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta aquí que en tiempo real se sabe cuántas motocicletas, vehículos están en cada una de las jefaturas departamentales o en cada unidad. ¿Cuál es el parte diario? Parte de este cambio será vigilado y supervisado por la sociedad civil, según señaló Omar Rivera, quien también es miembro de la FONAD y de la Comisión Depuradora. Las cuantiosas cantidades de dinero, el elevado presupuesto, pero fundamentalmente lo determinante que es para generar bienestar a cada uno de los hondureños, especialmente aquellos más pobres y colocados en situación de vulnerabilidad, exigen mejorar el desempeño de estas instituciones del Estado. Hemos demandado desde la sociedad civil mayor transparencia, permanente rendición de cuentas y una lucha frontal en contra de la corrupción. El mandatario señaló cuáles serían algunos de los puntos que supervisarían en cada secretaría. ¿Por qué no podemos saber todos los hondureños cuántos médicos existen y a qué hora van a estar en cada lugar? O cada empleado o funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, cuál es su labor, dónde están, qué están haciendo, cómo impacta su actividad en el caso de los docentes igual. Su imagen es de Javier López, Paula Cobos, Noticias 6.